Motagua y Olimpia frente a frente en una gran final. Charlie Ferrari, ¿qué tipo de partido te imaginas para la ida? Y ¿qué esperar de este primer compromiso? Dicen, ¿todo o todo se guarda para la vuelta? ¿O ves alguno que toma ventaja en Comayagua el sábado? Partidos muy apretados, Alan, como ya es costumbre. Partidos apretados. Lo ha dicho Trollos, no hay mucha diferencia entre Motagua y Olimpia. Si hay un equipo que le puede hacer daño a Olimpia y le puede ganar, en estas instancias es Motagua. Motagua va por el bicampeonato, tal vez no cerró muy bien la segunda vuelta, pero los jugadores saben que han ganado títulos. Muchos de estos jugadores dan la vuelta a la hoja y aquí no hay mañana. Claro que se va a definir todo en el partido de vuelta. No miro a un ganador contundente en este partido de ida. Muy cauteloso, me imagino, los dos. Y bueno, la llave va a quedar abierta para el partido de vuelta. Y siento yo que el equipo que campeonice va a ser el equipo que cometa menos errores. Bueno, dos estrategas frente a frente, Alan, para mover las piezas así como en el ajedrez. Será interesante ver a estos dos estrategas diseñando una estrategia para sacar ventaja el uno del otro. Sí, mirá que en Liga Nacional ninguno de los dos ha perdido título. Totamedina llega y gana. Gana. Y Troglio llega y gana. Cuando se va es cuando Olimpia no pelea el pentacampeonato. Troglio con la Valle, lo elimina Motagua en semifinales. Pero regresa Troglio y vuelve a poner a Olimpia en una gran final. Además, ahora respaldado, podemos decir, ya con el espacio, con la vitrina un poquito más amplia, por haber colocado ahí la Liga con Kakáf, eliminando a Motagua en semifinales. Eso te tiene que dar un sabor agradable, ¿no? Un extra para el olimpismo. Olimpia va por coronar algo que a equipos hondureños les cuesta, Charlie. Y es coronar un semestre en el que ganen un título internacional y un título local. Mirá que los últimos que lo han intentado no han podido. Le pasó al propio Olimpia. Motagua en 2007 no pudo. Esta oportunidad que tiene Olimpia, te digo, se enfrenta a un Motagua, que vos lo dijiste bien, se crece cuando enfrenta a Olimpia. O sea, Motagua se encuentra a Olimpia en semifinales, en final. En la circunstancia que llegue, siempre se convierte en un rival de cuidado. En un rival que le puede quitar el título. Lo ha hecho muchísimas veces. Ningún equipo en este país le ha ganado tanto a Olimpia en fase final como Motagua. Y Trollio lo sabe, lo mencionó. Lo que pasa es que el propio Trollio, desde que llegó al país, Charlie, le gana siempre a Motagua en duelos decisivos. Ya le ganó dos series a nivel internacional. Y en liga le ha ganado en pentagonal, cuadrangular, final de cuadrangular. Lo que querrás. O sea, el hombre sabe que tiene números muy positivos. Ahora, Tota Medina tiene que demostrarnos también que es una estratega, Charlie. Sí, correcto. Tiene que demostrar, busca un bicampeonato. Y es que en Motagua tampoco se puede dar el lujo de perder un título, porque la otra vez hablábamos con Mauricio a quien le pega más una derrota. Olimpia ha conseguido un título internacional, que es el que le faltaba ganar a Pedro Trollio. Pero Motagua lo deja afuera, su archirrival, que es Olimpia, y volverá a perder en una final. Entonces, la gente diría, bueno, llegó Pedro Trollio otra vez a Olimpia y todo vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? A ganar títulos, a ser protagonista, y no hay rival que lo pueda vencer. Entonces, por eso la obligación de Motagua de poder pegar primero y ganar esta final. Sí, eso que mencionas de pegar primero es clave. Casi siempre estas finales terminan en empate el partido de ida o el equipo que gana el primer juego termina coronándose. No es una final de remontadas. No ha pasado. Yo no lo recuerdo. O sea, gana, por ahí en la final de Liguilla, sí, Olimpia pierde, luego gana, se van a penales y termina. Mira, esa final, mira que se discute mucho, Charlie. Si cuenta como el historial de finales, finales, porque Olimpia ahí se corona campeón. Sin embargo, el Motagua sí ganaba, no era campeón. Pero digo una cosa, la final es un partido de fútbol, creo yo, donde ambos pueden ser campeones. Si no, no es una final. No es una final final. Sino una final de Liguilla. O sea, entonces ahí algunos alegan de que por qué, que el historial ya no es 7 a 2, sino que es 7 a 3. Y vamos a ver, cuestiones de aficionados y que, te digo, dan tema, dan tema para conversar. Lo cierto es que se ha convertido este de 1998, Charlie, no sé si coincidís, de 1998 a la fecha, en el gran clásico del fútbol hondureño. Honduras siempre tuvo eso, ¿no? Que no había uno solo que le peleara a Olimpia, sino que se fueron alternando con el paso de los años. En su momento, Motagua en los inicios, Maratón, no sé de dónde se sacaron que Maratón era clásico, tal vez antes de que el fútbol fuera profesional en nuestro país. El Real España le peleó en los 80s y 90s, pero después no volvió a pelearle a Olimpia, no volvió a competirle. Maratón lo hizo la primera década de este siglo. ¿Te acordás que pelearon hasta cuatro finales de manera consecutiva? Ahí sí puedo decirte, se convirtió en un clásico, Olimpia Maratón. Pero, desde que llegó Diego, tomó el relevo ahora Tota y sigue siendo Motagua, el gran rival de Olimpia en el fútbol nacional. Así que, Charlie, no sé si tienes algún favorito. A mí me pinta esto para empate y que se resuelva todo en la vuelta. Igual, para empate y todo va a quedar para el partido de vuelta. Así que, la moneda va a quedar ahí en el aire.